El 2 al 8 de mayo se han realizado los motoreos ambientales de la empresa cartable, en los cuales se ha medido o vamos a evaluar el desempeño ambiental de la empresa conforme a las diferentes actividades PAMAS que se han implementado a lo largo de estos años o a lo largo de este tercer o cuarto año de instrumento de gestión ambiental. Nosotros como empresa estamos realizando ya el noveno monitoreo, es el que nos hemos comprometido, ha sido asumido, es un compromiso asumido por la empresa cartable para realizar y para nosotros poder evaluar los resultados o qué afectación nosotros podamos tener en los factores agua, suelo, aire, de acuerdo al desarrollo de nuestras actividades. Los monitoreos normalmente tienen una duración de 7 días, en los cuales todos los días hay mediciones de calidad de aire, en los factores de calidad de aire, en el factor agua también mediciones de agua superficial y de fluentes industriales, ruido ambiental, ruido ocupacional y los monitoreos de suelo para saber la calidad en la que se encuentran los suelos de la empresa. Luego que la empresa, Cotec, la que ha sido seleccionada este año, realiza la toma de muestra de los diferentes factores, estos van a ser llevados a laboratorios acreditados y después de 45 días ellos nos remiten un informe, un informe de monitoreo ambiental, el cual es el documento que nos sirve como evidencia y es remitido a la autoridad ambiental competente para fines y conocimiento de ellos. Todos los resultados de los monitoreos son expuestos a la población y eso se realiza en los talleres de participación ciudadana, que lo realizamos dos veces al año, para lo cual es muy importante para la empresa también nosotros poder conocer los alcances que puedan darnos ellos y que sea una comunicación entre ambas partes. Entonces por eso no estaría de más invitarla a toda la comunidad de Cartabio para que cuando se dé la convocatoria de estos talleres ellos puedan asistir a ellos y poder conocer más del desempeño ambiental y de las diferentes actividades que Cartabio Empresa desarrolla para hacer un proceso más sostenible en la comunidad de Cartabio. Cartabio Empresa